No mames, cabrón Bienvenidos a un video más de 90 más 1 Esta vez estamos aquí en el partido de Necaxa contra Santos desde la jornada 1 Ya ahora sí estrenando al equipo por completo Porque fueron muchísimas bajas y muchos también refuerzos que llegaron nuevos Entonces esperemos ver al equipo ganar en su primer encuentro aquí en el estadio También vamos a grabar en esta ocasión el partido desde palco Entonces para los que no conocen cómo es un palco en el estadio Victoria Pues en este video lo van a conocer Pues ya vamos aquí pasando un poquito tarde Porque hay muchísima gente y además con todos los protocolos de seguridad para ingresar al estadio Pues más lento todavía Aparte de subir esta torre sí toma unos 10 minutos Sí, es una rampa altísima Si no tienes buena condición sí te cansas Pero bueno ahorita nos vemos Ya ahorita escuchamos que los equipos ya salieron al campo Y está a un minuto de empezar el partido Ya estamos aquí en el estadio y el partido Necaxa no ha llegado en ningún momento Más bien Santos es el que ha estado llegando constantemente Sí, ya Pogui con una amarilla por una falta en el medio campo Y sí, Necaxa pues todavía no se hace del balón en ninguna jugada ¿Cómo los has visto Checo? Pues hasta ahorita un arranque flojo pero esperemos que se ponga mejor Lo que sí es que es la misma alineación que nosotros dijimos en el video pasado Aquí se los dejamos en una tarjetita así que vayan a verlo por ahí en sus pronósticos Si yo sigo diciendo que Necaxa gana Aunque ya veo muy parejo el partido en lo que va Que van yo creo que unos 10, 15 minutos Así les prometo papá, pero el único live que nos grababa es lo que tenemos en el video pasado Y supe que el día de hoy en el video Y supe que el día de hoy en el video Y supe que el día de hoy en el video Y supe que el día de hoy en el video Y supe que el día de hoy en el video Bueno, pues yo supongo un hombre que manda a ver la carta O sea, todo lo que necesito Yo creo que la mañana Venga 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 Gracias por ver el video. ¡Venga! 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 Y su lugar en el centro lo va a tomar Olivero. ¡Gol! ¡Venga! ¡Gol Wey! ¡ Aprovecho para recordarles que se suscriban a nuestro canal para que podamos seguir haciendo este tipo de videos y sobre todo también para poder ir a los partidos de visita. Entonces, a ver si nos dejan un like si les gustan este tipo de videos y si quieren que sigamos haciéndolos, pues también coméntenos por ahí alguna sugerencia o algo por ahí. ¡Métanla, puta! ¡No mames! ¡Güey! Pues el número 212, el Santos, Jordan Carrillo, está dando un muy buen partido. La verdad es que Idekel no ha podido ni marcarlo y pues bueno, gracias a eso se generó la jugada y ya vamos abajo 2 a 0. Pues la verdad es que sí, ha estado jugando muy bien Jordan Carrillo, el canterano, que es el número 200, ¿qué? 202. Y pues sí se trae en jaque y Dekel desde el minuto 1. Como que Necaxa quiere reaccionar pero no ha encontrado por dónde, o sea, le falta mucha técnica y pues idea de juego en general. Pues ya el Necaxa perdiendo 2-0, la verdad, yo creo que ninguno de los necaxistas nos esperábamos un partido así, por lo menos el primer tiempo, y a ver si Memo Vázquez los hace reaccionar en el segundo tiempo, porque insisto, yo los veo jugando peor que en el torneo pasado. ¡Güey! 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 Decaxa ya perdiendo 2-0, yo creo que Memo Vázquez a fuerzas tiene que hacer cambios y yo creo que los cambios van a ser en la media, a mi gusto Sendejas es el que tendría que salir. Pues sí, debería de entrar, yo creo que Jonathan González, tal vez El Oso. ¿Alguien más ofensivo? Sí, Jonathan que sería más ofensivo, pero pues sí, de alguna manera tienen que cambiar porque no están provocando nada de peligro. Sí, en la ofensiva la verdad se ha visto muy chata, el mejor jugador a mi parecer de este primer tiempo ha sido Alan Medina y pues alguien que lo acompañe. Sí, sin duda, Alan Medina es el único que ha llegado con más peligro y pues bueno, a ver qué tal nos va en el segundo tiempo. El peor ha sido Idekel, yo creo. Idekel y también Quintana no lo hizo tan bien, por eso salió yo creo. Pero bueno, no sé si fue por lesión, ahorita vamos a ver qué tal en el segundo tiempo. No hay, no hay fuera de lugar. ¡Híjole! ¿Quién era? Sepúlveda. No, era fuera de lugar, era fuera de lugar, era fuera de lugar. Pero qué bárbaro eso, no se falla, no se falla. Es que como que también como que no supo si era fuera de lugar o no, y hasta se le vio como que con mucha calma pensando que ya le iban a marcar. Pues sí, pero aún así, ¿qué le cuesta? O sea, él estaba solo contra el portero, era un penal en movimiento. También achicó muy bien, este... Acevedo, pero sí, la verdad, falló horrible, se salvó porque fue fuera de lugar. A ver, checo, ¿cá hay algo en esto o no? No. Les decía que qué bien está jugando el Oso González, sus primeros minutos con el equipo. Desde que entró ha dominado el mediocampo. El problema ha sido la contumencia al momento de llegar. Se viene, se viene, se viene. No se viene. Pues cayó el tercer gol de Necaxa y creo que el error fue de Oliveros. De hecho, dos goles han sido por su banda. Nos queda del otro lado y no vi exactamente de quién fue el error, pero... Pues fue buen gol de Santos. Ya 3-0, favor Santos. Y el Necaxa nada más no se ve como pueda reaccionar. No sé, no sé si quieres decir algo, Juan. Que yo creo que, pues, está sin palabras. Güey, estoy imputado. Pues bueno, a ver si logra reaccionar aunque sea con un gol, por lo menos. Porque esto sigue su mediación. No mames. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Acabó el partido y ahí hay que comentar también que el gol que nosotros no le hicimos cuenta porque fue del otro lado que le anularon a Aguirre era al parecer un gol válido. O sea, Aguirre remató y Julio... O sea, la marca se la... la falta se la marcaron a Aguirre y no era falta. Porque ya veo la repetición y no era. Y también este Quintana salió pero por... Lesión. Por lesión. Sí. Y bueno, un dato curioso del estadio Victoria es que está tan cerca del estadio de béisbol que desde aquí alcanzamos a ver el partido de béisbol. Estamos saliendo del estadio, pues lamentablemente perdimos. Sí, pues ni modo, a ver si el próximo partido que es contra el América sería bien que ganaran porque sería un buen envío anímico y otra vez para regresar a los ánimos que se tenía con la pretemporada porque se habían hecho muy buenos juegos. ¿Queda la sensación de que ese gol anulado hubiera cambiado el partido? Sí, porque hubiera sido el 1-1. Pero bueno, también el de Caxa tampoco es que lo mereciera tanto. Acevedo jugó muy bien. Y al final, aunque jugaron mejor el segundo tiempo, pues no fue suficiente. Y pues bueno, fue todo por el video. Si les gustó denle un like y nos vemos en el próximo video.